Bueno, estamos aquí con Eider Yangana, artista plástico de la ciudad de Popayán de Río Blanco, Sotará. Y bueno, esta nos va a compartir un poco sobre su experiencia y su participación en el Salón Nacional de Artistas, que se llevó a cabo en Barranquilla y en otras ciudades de Colombia, y pues él tuvo la oportunidad y la fortuna de participar en este Salón como artista invitado y nos va a contar un poco sobre su experiencia y su participación en este Salón. Entonces aquí Eider, gracias por acompañarnos de nuevo y bueno, contarnos cómo fue tu participación en el Salón. Listo. Bueno, Julián, muchas gracias por la invitación, agradecer también a tu plataforma por este espacio de entrevista. Bueno, la experiencia fue muy gratificante. Siento que fue un tejido afectivo y de encuentros, ¿no?, entre artistas del suroccidente. Fuimos invitados artistas del Cauca, del Valle del Cauca, de Chocó también. Fue un encuentro muy bonito en el que la curadora Erika Flores nos invita a la exposición Epistemologías Vibrátiles, y en el que nos tejemos desde diferentes dimensiones, ¿no? Digamos, en la cuestión del tejido, también había una pregunta por la relación de los territorios y el agua en cada contexto particular, ¿no?, y los espectros sonoros que aparecen en cada territorio, ¿no?, y en esa relación con el agua, ¿no? Bueno, en mi caso yo participé con una retrospectiva de performance que he realizado durante estos 10 primeros años de carrera artística, que ya, 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 pues... Entonces, la curadora me invita a que hagamos una revisión de algunos performance que he trabajado basado como en esta línea de lo sonoro, como la obra se llama Recital, y se constituía de varios performance que ya había realizado, y juntos, pues, se me da la posibilidad de reinterpretarlos en el presente, en el actual, ¿no? Bueno, cómo lo sentía en este presente, para hablar un poco sobre lo cíclico, la experiencia de lo cíclico, y también quería explorar todo el tema de un homenaje al macizo colombiano, a los cantores latinoamericanos, quería explorar todo este tema de... Sí, de la memoria del macizo, a través del canto, la palabra, y de esta relación del cuerpo y lo instalativo, ¿no?, que se teje mucho en lo que he trabajado a nivel de performático. Eso fue como en mi participación personal. A nivel colectivo, también participamos en representación con Jessica León, y a Ider Yangana fuimos en representación de la Corporación Intercultural Corona del Macizo, con una obra que se tituló La Marcha del Agua, donde exploramos a partir de voces de líderes, lideresas, productores, agrícolas, artistas, y varios compañeros del camino, del macizo colombiano, a hablar sobre el agua, sobre la cosmovisión magiceña que se piensa el agua, sobre cuáles son sus amenazas, cuáles son las defensas en torno a ella, desde lo territorial, y lo hicimos a través de una obra que se desarrolla en la experiencia virtual, tridimensional, con gafas 3D, entonces las colocas y tienes la experiencia inmersiva, entonces puedes ver todo el escenario, un escenario que construyó el compañero Leonardo Gaviria, en el que hicimos una construcción de un personaje que hace parte de la cosmovisión magiceña, que es el Jucas, es un ser protector, él estuvo siempre por el escenario, mientras entretejían las voces de los compañeros que les menciono, eso fueron nuestras participaciones en la exposición, y como lo mencionaba antes, fue parte de ese tejido, de esas resonancias, de esos encuentros sonoros, que nos unen como seres de contextos diferentes, pero que cohabitamos con este espíritu del agua, como bien lo decían en el macizo, como el mapa secreto de nuestra memoria. ¿Y de esas obras tuyas personales que te invitaron, ¿cuáles fueron las propuestas que me contabas ahorita? ¿Cuáles eran naranjas? ¿Y esas anécdotas también que no se pueden ver ni percibir, sino que solo vos las vivís? Ah bueno, pues eso es muy interesante, porque de hecho fueron cinco performance, el primer performance se llamó La Edad del Sol, que es un performance que había hecho previamente para la tesis de grado, que consistía en cantar unas canciones de cantores populares, compañeros de procesos con los que he caminado, y a nivel instalativo tenía una cosa muy grande, una composición muy grande en el espacio expositivo, se me da la posibilidad de reinterpretarla, y aquí compongo, compuse dos canciones, compuse dos canciones de mi autoría, en homenaje a Violeta Parra, compuse también una canción en homenaje al macizo colombiano, entonces que lo interesante fue que la pude cantar con gaiteros, con compañeros gaiteros en el territorio, fue un tejido intercultural, de lo que siempre estamos hablando. Imagino que fue así como también improvisado, como solíamos hacer nosotros acá con el tambor y la chirimilla, y ellos, gaitas allá. Uno parte desde una fuerza, desde horizontalidad, porque es muy peligroso uno ser muy utilitarista, necesito un músico para la obra, el espíritu era un poquito más, hay esto, tuvimos el tiempo de hablar con el músico, tenemos esto, cómo podemos conjugar las dos experiencias, y se dio una conversación muy interesante con el compañero músico, con el gaitero, entonces él me ayudó como a, desde su hacer, a darle una sonoridad muy propia de esta fuerza de la gaita, y la composición que menciono, que son las con homenaje a Violeta Parra, y al macizo colombiano, esa fue la primera, la del sol, se articuló con esto de la gaita de décima, y la que viene es la de las naranjas, que era un performance que había hecho hace muchos años, también 10 años más o menos aproximadamente, donde invitaba a un percusionista a que tocara en mi cuerpo como si yo era un tambor, mientras yo exprimía unas naranjas, la reflexión era un poco cómo circulaba el tema de la energía, entre el cuerpo músico, cuerpo instrumento, y cuerpo fruta, cuerpo naranja, cómo fluía esa energía, qué sucedía en ese trayecto de accionar, y tuve la fortuna de trabajar con el maestro Freddy Colorado, que es un gran percusionista a nivel nacional, él pues pudo ver la acción previa, pues resonó inmediatamente, me propuso unos cambios, lo logramos, él también cantó, se logró una acción nueva, donde la gente pues estuvo muy a gusto con lo que sucedió a nivel energético, y finalmente otra acción que hago a nivel también de instalación, se llama Se Recoge y Se Libera, trabajo a partir con un bastón de chonta y una instalación de recipientes de plástico, en el que lo que hago es recoger agua, irla distribuyendo desde un lugar a otro, y me interesa mucho el gesto corporal, del recogerse, del sentarse, de darle una movilidad a unos objetos, desde lo afectivo que uno puede darle a los objetos, y también enunciar poesía, ahí también enuncié un poco de la poesía, cerramos ahí la acción, y la última acción que reinterpreto, que es la de hace muchos años también, hago una acción que es de sostener como varios elementos del hogar que están amarrados, y me tomo una media aguardiente en el escenario, que era una acción ya muy antigua que he hecho, entonces se me da la posibilidad de resignificarla, en este momento no hice la acción corporal, sino que construí una frase con varias copas de cristal, entonces la idea al final, después de la de Se Recoge y Se Libera, fue hacer un brindis, en homenaje a todo lo que habíamos hecho, y todo el mundo acompañó con el brindis, y todo el mundo se tomó un chirrinchito de acá, de aquí del Cauca, lo llevé allá a Barranquilla, y la gente estuvo a gusto, fue como un cierre muy interesante, eso a nivel ya es positivo, en la sala también tengo otra acción, que se llama Chacarruna, que es un video performance, y siento que fue como ese cierre, muy contento, como te digo, que es como una curadora, como Erika Flores, crean el trabajo de uno, y le permita a uno cerrar ciclos, pensar y reinterpretar su propia obra, que me parece una apertura muy grande, ella como curadora, y que se relaciona con toda su propuesta, en la exposición, entonces siento que me deja una apertura a seguir, a futuro. Sí, porque veíamos que ya habías venido del Salón Nacional anterior, el que fue el de Pereira, también fue con alguna de las horas, entonces... O sea, el previo fue en Bogotá, que era al revés de la trama, ¿no? Ajá, y anteriormente estaba el de Pereira, en el que pude hacer el tema de Se Recoge y Se Libera, pero es muy interesante volver a ver las acciones, en el cuerpo presente, con la energía presente, entonces es todo como un todo aprendizaje, ¿no? Ajá. Bueno, Eider, entonces pues gracias por compartirnos esta experiencia tan chévere, hay unos pocos minutos, pero bueno, esperemos que la gente que nos escucha, pues recoja algunas ideas importantes, también pues como que pensar, Eider, en que pues qué consejo, o qué pues qué recomendar de pronto para los artistas, para los estudiantes, que están interesados en participar en este tipo de eventos, y pues que se vayan como preparando, ¿qué pues qué pueden ir haciendo? Pues a nivel profesional y como a nivel también académico, es la... pues seguir siendo muy conscientes de que el proceso personal es un tema que trasciende, digamos, a los circuitos expositivos, yo siento que uno tiene algo por decir y que uno está puliendo en el lenguaje, constantemente, y que hay algo por decir, ser consciente de uno de tanto a nivel personal y a nivel plástico o del lenguaje, esa experiencia de siempre ir desenvolviendo esto, y obviamente a la par estar como formándose, seguir estudiando, seguir aplicando las convocatorias, pero en mi experiencia, para ser honesto, yo creo que hay que fortalecer, eso es lo que tú quieres decir, eso es lo que tú quieres por contar, porque siempre hay una certeza, es de que siempre hay alguien que resuena contigo en cualquier parte del mundo, o sea, las cosas se van tejiendo, hay veces mucho fuerza a los procesos, y eso es natural en carreras como las nuestras, porque hay muchas incertidumbres a nivel profesional y de estabilidad, pero la fortaleza es eso, eso que tú quieres, que hay veces no sabes ni qué quieres contar, pero siempre lo estás puliendo y siempre vas a anunciar algo, que siempre habrá resonancia en cualquier parte del mundo, y esa es la gratitud, la fortaleza, y digamos, si es duro encontrar unos escenarios, pues tradicionales como el nacional, también hay otros escenarios aparte, alternativos, entonces, no, es seguir caminando y las cosas se van dando, y se van tejiendo entre contemporáneos, me parece como para cerrar un poco, como decía Galeano, ¿quiénes son mis contemporáneos? son la gente que tiene deseo de justicia y de belleza, entonces, con esa gente la que uno tiene que empezar a construir, sea a nivel institucional o sea a nivel alternativo, ¿no? Bueno, bacano, Edir, por esas últimas palabras, así que muchas gracias por atender siempre al llamado, y bueno, invito a todos a que nos sigan y estén conectados con Popaya. Listo, parcero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!